Wuhu a Champions League y volvimos para probarlo en la Xbox One X Estamos jugando ahorita mismo al FC24 de este año Así que bueno, vamos a ver que tal es la maravilla que han logrado en esta consola Aunque recordemos que es una consola de pasada generación Y no tiene algunas tecnologías del nuevo motor gráfico de Frostbite Así que bueno, en parte pues yo creo que podría Pero la verdad pues no hay forma de hacerlo por la arquitectura Así que bueno, de esta forma vamos a estar jugando EAFC24 en esta Xbox One año 2024 Vamos a ver, vamos a ver, por primera vez que voy a ver esto La verdad es que la resolución obviamente compensa bastantes deficiencias Obviamente a comparación de las versiones base Pues la resolución es súper alta y casi no se nos da tan mal Aunque obviamente las carencias del motor gráfico en esta pasada generación no van a ser lo mismo Y pues por eso quizás algunas partes de los personajes Como el movimiento del cabello o la iluminación En la nueva generación como la Series S es mejor A pesar de que tiene menos potencia Pero bueno, vamos a ver, vamos a checarlo Como ven ahorita mismo Pues la verdad luce bastante bien Demasiado bien diría yo Aunque bueno, nos han quitado algunos jugadores Ay que lástima Como siempre no Bueno, nuestro equipo favorito se desglosó un poquito Pero bueno, estamos aquí con Paris Saint Germain Vamos a jugar un partidito ahorita mismo A estas horas de la mañanita Acabamos de hacer directo el día de ayer La verdad, gran apoyo que tuvimos Bastante diría yo Y pues bueno, nos la pasamos chido Ya el próximo sábado nos encontraríamos Y pues bueno chicos Me volvimos así para probar EFS 24 X Plus One Y la verdad Uff Bastante bien la verdad Resolución y todo Vamos a ver el rendimiento No, no va a ser que esté trabado Bueno, la verdad Muy bien la cinemática Es que claro Es que con esta resolución Luce todo muy bien Aunque lógicamente El motor gráfico no es el mismo Pero bueno Vamos a disfrutar la experiencia En modo profesional Que es como más me gusta Se ve bastante mejor Las animaciones Como ven No lo sacamos aquí rápido Go, golazo chicos Bueno, como pueden ver El modo profesional Luce increíble No tenemos problemas De rendimiento Uff, parce Pero es que Estas cinemáticas Aquí con esta resolución Tan alta Se ve Increíble Recordemos que estamos Casi a 4K A 60 FPS Increíble la verdad Y no se traba Para nada O sea Va excelente Para el que decía Que la Xbox One X No valía la pena Pues en algunos juegos No, ya no Por lo que ya no van a salir Es que la consola Tiene el potencial Sino que ya no salen juegos Porque como no vendieron tanto Tampoco hay necesidad De optimizar juegos Solo para una consola De la anterior Pasada generación Así que ya Dan por hecho De que toda la pasada generación Se va junta Así tenga potencia O no Como la primera Las versiones base No tenían potencia Y pues de esa forma Pues no hay forma Como de optimizarlo bien Y pues solo para dejar Un modelo Pues sería como grave Por eso llegó La Series S Para compensar Esa deficiencia ¿No? Porque obviamente Uff, parce Es que esto está Muy chimba hermano Esto en 4K Y yo creo que no tengo El monitor 4K Estoy a 1080 Pero recordemos La tecnología De Super Sampling Que lo que hace Es que el 4K Que tenemos Lo reduce a 1080 Y pues realmente Estamos viendo Nativamente 4K a 1080 Entonces no Estamos perdiendo En la Playstation 4 Pro Pasa algo contrario Que si nosotros No tenemos monitor 4K Y pues tenemos Solo monitor 1080 Pues se va a ejecutar A 1080 nativos Como si fuera Un Playstation 4 normal Así que pues no tiene sentido A menos de que tengamos El monitor Si lo tenemos Si se va a disfrutar El 4K Pero en este caso Si no tengamos el monitor Vamos a tener Esa tecnología Para que no se vea Tan mal Y no se ejecuta A 1080 nativos Sino a 4K Y se reduce O sea Vamos a tener Más cantidad De resolución En menos pantalla Eso es algo increíble Así que bueno Vamos a ver Si sacamos Un excelente partido Empapé Empapé Mi perrito Corre Uy parce Pero es que esto Se ve muy chimba Con esta resolución Parce Parece un partido Aquí viéndolo Como si lo estuviera Viendo en la televisión Me bro Yo me imagino Esto en la Series X Que tiene el nuevo Motor gráfico Uff Parce Ya creo que debe ser mejor Todavía Pero bueno Para ser Xbox One La verdad Muy sorprendente Verate La verdad Uff Que paso La verdad Muy sorprendente Mi bro Como va eso A nivel de resolución A nivel jugable Pues o sea No tenemos problemas De rendimiento Nada O sea Aquí están solucionados Todos los problemas De la pasada generación O sea Aquí no van a haber problemas Lo único malo es que Pues Bueno No es un problema Entre comillas Sino que no tendremos El nuevo motor gráfico Pero el resto Las nuevas tecnologías Del motor gráfico Pero aceptando eso Pues o sea Va muy bien O sea No vamos a tener problemas No No vamos a tener problemas Casi de ningún tipo O sea Las cargas de textura Los tiempos de carga No son para nada lentos Se ve muy bien O sea Con la resolución Tan alta Creo que Ni siquiera Le hace falta Y pues bueno Lo único malo Es que esta consola Si es cara Así que pues La única Es que Si la quieren comprar Por alguna razón Y quieren saber Como va este videojuego Pues la verdad Es que no va mal O sea Va muy bien Obviamente Por su precio 4K No vamos a tener Algo similar En PC Por 250 dólares Para jugar a 4K 60 FPS Un tipo de videojuegos Como estos Warzone Fortnite Apex Legends Muchos videojuegos Que ya estuvimos probando Incluso Battlefield Muchos juegos Que son 4K 60 O 4K 30 Como Retrovention Y pues la verdad Una locura Sinceramente chicos La verdad es que El precio lo compensa Pero ahora mismo La serie SS Pues llegó para Dañarle el mercado Uff Para dañarle Venirle a dañarle El mercado A la Xbox One X Por la razón De que pues Esta tiene compatibilidad Con nuevos juegos De nueva generación Aunque apenas A 1080 O a 2K De resolución Pero bueno Ahí está Por si pronto La alternativa Mejor siempre tomen esta Esta Tómenla No se equivoquen Chicos Aunque si ya la quieren Por mañas O caprichos Pues háganle Que la verdad Lo vale chicos Lo vale O tener las dos Pues si quieren tenerla Así como yo Aunque yo Es por los videos Obviamente no Si no Solo tendría una No hay necesidad De tener tantas consolas A menos de que te guste Demasiado Pero Uff Esto está Muy ching Hermano Cada vez Cada vez que Que juego otro Juego nuevo Porque es que Como hace poquito La compré Cada vez que pruebo Un juego nuevo La verdad Me sorprendo más O sea De como se ve Todo aquí en esta consola No haberla comprado Antes Yo digo Compré tantas consolas Compré la Playstation 4 Playstation 4 Slim Compré muchas consolas La Xbox One Fast Xbox One Slim Otra vez la Xbox One Fast De edición Call of Duty Tantas consolas Que compré Y nunca me pregunté Cómo iría en esto Ya pensaba que iba a ser La misma basura de siempre Pero no O sea Es muy diferente O sea A esta consola No se le parece nada A un Xbox One O sea Esto ya es otra tecnología nueva Mucho mejor No tendremos tantos fallos Como la pasada generación Como quien dice No Esta es como Ahí intergeneracional Como quien dice O sea No vamos a tener problemas Casi para nada Aunque tiene tecnologías De pasada generación Pero Aún así Va excelente Estos perros Estos manejan cosas Muy duro ¿Qué pasó con Mbappé Mi socio? Se tiró a coger Las mariposas No mi compa Fue parce Pero en serio En serio Que luce muy bien Le dañaron Las piernas Suplentes sugeridos Listo Listo Ahí ya quedó Bueno Ya hicimos el cambio Rápidamente Pero bueno Qué lástima No Le quebraron las patas Mbappé Mi socio No Qué lástima Pero bueno Ya tenemos cambio Chicos y chicas Bueno Volvimos Ya tendremos cambio Ahora sí No se puede resignar A perder Pero sinceramente Chicos Me sorprende Cada vez que pruebe Un juego nuevo En serio Cada vez que pruebe Un juego nuevo En esta consola Por alguna razón Es increíble Los tiempos de carga Es lo único Como que Te echo un poquito Para atrás Porque si le indica Obviamente Con un disco mecánico Que va a cargar rápido Es obvio Lo único que sí Tengo ganas Es de comprarle un disco Un SSD externo Y meter todos los juegos Afuera De un terabyte O dos terabytes Que se puede Eso es lo bueno En esta consola Se puede Y va lo mismo O sea Va más rápido Que el mismo Uy parce Que pasa Con esas faltas Mi perro Se me juega Muy sucio Uff parce Pero es que Esto se ve Chimba viejo Demasiado bien Como se ve esto Es que si ustedes Lo vieran Tal cual como lo veo Yo aquí en este monitor O sea Se ve muy bien O sea Como si fuera Estuviera a ver No ahorita La cinemática Es un partido De la televisión Algo así pues Pero uff Obviamente Aquí en YouTube Recordemos que YouTube le baja La calidad a los videos Y pues Ni modo Vamos a tirar Un pasecito No Esa si la regale Esa si la regale Mi perro Bueno Vamos Vamos Por el lateral Derecho Bueno Copiado 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 Uy Parce Casi Casi Se le huea Así por el lado Boom Pero bueno Casi lo logramos Muy bien Muy bien Uff parce Por poquito Si no fuera Por este Que se metió Pero bueno Muy bien Muy bien A ver A ver con que seguimos Vamos a tirarle un pase Al tico Pues Uy parce Que paso No es que hay mucha gente Aquí metida Hay mucha gente Aquí encerrada En un solo lugar Y es que vean O sea Jugando de esta forma Se dan cuenta Del potencial Que tiene este videojuego Y como va el rendimiento Porque de esta forma Se exige más la consola Por lo que estamos viendo Los personajes de cerca O sea No es lo mismo Con la cámara cenital Que tiene la normal La de televisión Que se ve de lejos Y no se detalla muy bien Pero en este caso Jugando con esta cámara profesional Se van a dar cuenta De que El rendimiento No tiene problemas Aún así Cargando texturas De mayor calidad Y más cerca Los NPC y todo Y pues obviamente Son mucho mejor Ver los jugadores Es que esta vez Ya se ven Incluso hasta las expresiones Como son O sea Bien detallado Y para nada Ni un peor rendimiento Ni nada O sea Excelente La verdad Excelente calidad Yo creo que esa es la conclusión Chicos Excelente calidad Precio Bueno No es no tanto precio Excelente calidad No más dejémoslo Excelente calidad Precio No es tanto bueno Pero Es que el precio Es cara De esa consola Pa' qué bro Muy cara De pronto Que sea como República Dominicana Que me dijeron Bro Es que ya está Como por 150 dólares Ahí si de pronto Valga la pena Porque es que 150 dólares Yo creo que Si ya es regalado Ahí si valdría la pena Obviamente Pero es que 250 dólares Ya es plata Y podrías comprarte Un Series S Uf Parse ¿Qué pasó aquí? Parse Estos perros Andan muy agresivos Ahorita mismo Jurela Mi socio Buena jugada Bueno Vamos poco a poco Avanzando Hicimos nuestros Dos golcitos Y vean eso Como se ve La cinemática Y el que acabó De entrar ¿No? El que acabó De entrar Llegó Fue contento Le faltaba Era entrar No más Mbappé se tiró A llorar Al piso Aunque bueno Tendremos buenos equipos también obviamente nuestro equipo juega bien no es tan sonso bueno vamos a ver a ver que le pasa a este cerdito vete bueno nuestro alquero le pega bueno si no ya hace rato nos hubieran hecho un golazo pero es que vean esas cinemáticas mis bros la verdad impecable y si o sea como les dije ya es forma de concluir o sea la consola no te va a decepcionar o sea no te va a decepcionar lo único pues es que tiene dos desventajas principales lo que es el precio de la consola y los juegos de nueva generación que ya no van a llegar así puedan llegar obviamente ya por mercado pues por ser de pasada generación uuuy mi socio que mierda paso no juepucha hermano la cague pero bueno esas son las dos desventajas no y esta tiene otras desventajas que son la resolución que no es tan alta el precio es el mismo o sea es bueno es bueno el precio de esta y tiene juegos de nueva generación o sea lo que le falta esa lo tiene esta entonces pues ahí está uuuy parce pero que nos pasó así al adito no bueno 2-1 pues no vamos tan mal no vamos tan mal chicos vamos a ver si suprimimos este partido vamos arrancando por el lado izquierdo vamos con barcola bueno barcola mi socio pare de euro porque nos van a hacer otro golazo colo colo vamos corre corre es que esto es maldito mucha zancadilla mano cada ratito nos lastiman los jugadores mano jajaja sácale roja por perro uuuh uuuh así es que es mi socio para que para que respete porque ese cerdo anda muy cerdo ahora si anda cerdito porque anda tirando zancadillas a lo a lo loco bueno la verdad es que hay unos personajes que se ven mejor que otros la verdad algunos se ven super realistas con estas cinemáticas parce pues lo que fue fue no parce ver a tirar un pase más bien tuve chance creo que la englobé bastante claro es que hubiera sido de derecho al menos no pero bueno ya que ya la cagamos bueno ya se va a dejar el primer tiempo primer tiempo completado no ya ya paila ya ya completamos nuestro primer tiempo la verdad excelente bueno ganamos nuestro primer tiempo vamos a seguir con nuestro segundo tiempo ya con eso finalizamos este video el día de hoy jugando Xbox One X a FC 24 en este año 2024 parce es que en serio lo hice muy chimba esto bueno vamos a seguir con nuestra segunda parte del partido y ya con eso finalizaremos vamos a seguir nuestra segunda parte bueno vamos a arrancar con toda vamos a jugar obviamente con la cámara profesional porque es que aquí se ve muy chimba hermano todo se ve demasiado bien y pues bueno tendremos corto y en marcha corre uy parce que hice uy hermano este arquero salió bastante pero casi pero casi casi a ver a ver que paso ahora uff parce este hermano se nos viene se verá que da un poquito más atrás yuca mi bro no lo hubiera contado pero bueno mi plan es tirársela el de atrás más bien porque es que no pero era más atrás bro yo apunte más atrás uff parce si no es porque mete la cara este señor se gana su golazo este señor uff parce no 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 estamos pero calentando yo la verdad es que casi no juego fútbol yo juego como de recocha nomás así que pues no vean aquí si hago super jugadas porque no puedo la verdad hago mi esfuerzo nomás hago mi esfuerzo como para jugar porque yo siempre juego de recocha esto uy bravo cuidado bro para 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 cuidado bro ahí ahí pase uy pase pase excelente gol chicos es que jugando con esta cámara de cerquita tenemos super control del balón o sea porque podemos divisarlo en tiempo o sea más cerquita exario jugando así es mucho mejor y vean eso como se ve chimba hermano con colo uff parce muy buena a ver como fue es que la sacó y la pegué parce pero por poquito este mal la mete en autogol porque donde le rebote de espalda uff baila bro bueno muy bien muy bien chicos bueno vamos a seguir 3 a 1 3 a 1 chicos tenemos chance todavía vamos arrancando vamos arrancando uff parce que pasó que pasó estos manes nos van a coger de espaldas lo bueno es que jugando esta cámara siempre vamos a quedar de frente no va a ser que para un lado para el otro la cámara otra vamos a quedar jugando siempre para un lado primero y después para el otro pues eso es algo bueno porque siempre vamos a ver desde la misma perspectiva todo el tiempo el videojuego eso me gusta porque la otra vez a mi me confundía que primero nos cambiaban de arquería para un lado y para otro entonces pues como que no me trama eso y aquí pues todo queda igual y bueno sacando las jugadas extremas mi socio quítate uy parce que ahí le vente una batada quítese quítese señor uff parce boom ay la mierda muy duro muy duro es que le pegué muy duro a este señor no claro si se nos fue por los aires pero bueno ya pronto terminaremos terminaremos terminarimos bueno vamos vamos completando uff parce esta más si se la dejó sacar muy feo no que ahí pues no había chance porque estaba muy lejos no es que sinceramente o sea uno se pone a detallar los personajes hay algunos que si están un poco mejor pulidos que otros en cuanto a mecánicas probando a comparación de las nuevas generaciones muy igual o sea pues he visto que por ahí han visto en videos que que la verdad no no son iguales a nivel gameplay un poquito pero se notan bastante o sea se notan bastante que uno como casual por lo menos yo no me doy cuenta de que son juegos diferentes por lo menos con respecto a la nueva generación a nivel de mecánica son casi lo mismo quizás por ahí en la animación o sea las animaciones se quedan un poquito recortadas porque obviamente la nueva generación puede mover el nuevo motor gráfico y las animaciones son un poco más complejas a comparación de esta ¿no? pero pues aún así está muy bien o sea demasiado bien y pues sí o sea compensa todo la verdad esta consola ya que pues la resolución tan alta que tiene pues no no se ve nada malo o sea todo se ve como debe verse un videojuego de pasada generación es que en 4k es que ni las series este te los da apenas las series x y pues las series x vale bastante espérate bro vamos a tirarlo por atrás vamos a tirarlo por atrás chicos copiado copiado señor vamos vamos señor meloso uy este señor no lo sacó rápido quítate quítate eso exacto bueno recuperamos nuestra pelota pase aquí a colo uff parce pase uy sale 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 uy buena chicas buena buena bueno la sacamos bien la sacamos muy bien barcola muy bien muy bien así se hace señores y señores bueno vamos ganando nuestro partido ya quedan los últimos 10 minutos del encuentro vamos poco a poco nos metieron en un zancadillazo pero criminal ese señor anda loco es que siempre son los mismos ahora si juicio pero uff mi bro esto luce muy bien es que viendo las cinemáticas no se da cuenta del potencial de esta consola o sea como puede correr todo esto ahí mismo y pues bueno tendremos un penaltis bueno tírala rápido pues tírala rápido mi perro porque la sacamos la sacamos y bueno ya quedan los últimos 15 minutos del encuentro ya casi terminamos vamos a hacer un cambio anunciaron un cambio la verdad porque ese otro cerdito ya está cansado muy bien nosotros vamos a jugar así nosotros vamos a jugar así a ver que pasa ya quedan los últimos minutos del encuentro y vamos a ir por todas señores uh parce casi 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 no la casi hacen gol otra vez la verdad se están poniendo agresivos ya demasiado agresivos diría yo uh parce pero este cambio de cámara tan brusco que uy pero este man que pero este man está loco tirándonos esa pelota por allá bueno ya quedan los últimos minutos aprovechémonos para hacernos un golazo y finalizar este diazo así que bueno chicos espero que les haya gustado la verdad muy buena consola a pesar de su precio lo único que sí o sea si la compras te va a garantizar muy buena jugabilidad muy buena calidad gráfica la verdad obviamente tiene sus restricciones por ser pasada generación de los juegos nuevos que no van a llegar pero aún así para jugar de todo un poco como este videojuego y los próximos que salgan pues no vamos a tener ninguna eficiencia a nivel gráfico obviamente los motores gráficos nuevos no llegan pero aún así lo compensa esta resolución tan alta y pues la verdad es que la experiencia de fc24 yo creo que pasó la prueba ustedes que dicen chicos recordemos que youtube comprime la calidad y no se ve tal cual como debería verse pero aún así es asombroso 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 que ven ahí es asombroso la calidad gráfica que nos puede ofrecer esta consola a día de hoy parces tus manas que bueno ya quedamos cinco minutos no yo creo que ya mi señor ya no cambia ya no cambia nada y pues bueno juventus juventus la tiene quieto ahí quieto ahí mi socio pan de vasco ya se acabó qué pasó ahora bueno la verdad no sé qué pasó tiro libre ando perdido hermano ando perdido por andar hablando no ya ya bailas mi perro ya no hicieron gol ya no lo van a hacer nunca ya ganamos ya ganamos botémoslo para arriba toca botarlo porque este señor nos va a hacer otro gol quítese 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 ya bailas ya bailas chico otra vez tiro libre bueno bueno no pasa nada a ver si hacen algo estos señores que no creo pero rápido ya ya ganamos ya ganamos la UEFA Champions League la verdad concretamos este partido como se debe quedan 10 segundos 1 2 3 y votémosla votémosla para allá no 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 todavía tenemos chance todavía cuatro minutos excelente chicos todavía tenemos chance chance vamos vamos corre 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 no me tires angailla perro porque te vas a morir uy parce vamos vamos no se enredó mi juego uy mis socios que fue eso que fue eso ya con esto si rematamos y terminamos nuestro partido de FC24 en Xbox One no hubo mejor forma de ganar un partido uy no ahora me quedo sin aire ahí es que no se como pasose esa pelota ahí en esa montonera la verdad asombroso chicos pero bueno ya para concluir ya quedan pocos minutos del encuentro y ya baila señores y señores quedan 10 segundos y pues bueno chicos espero que les haya gustado la verdad un excelente partido que tuvimos el día de hoy con Mbappé que nos acompañó un buen rato que bueno lo sacaron del estadio al inicio del partido pero bueno la verdad excelentes resultados que obtuvimos con esta consola así que bueno chicos espero que les haya gustado este ideazo y ahora si ya nos vemos hasta el próximo video